Creo que no merecíamos perder, perdimos una pelotaquita y no demos tanta vuelta, lamentablemente se perdió. Sí, hay que seguir, no pasa nada. Es un torneo largo el que nos queda por jugar, tenemos dos competiciones más de lo que es el año, lamentablemente se perdió y hay que seguir. Podés venir de la mejor manera que quieras, el fútbol son 90 minutos y lo tenés que demostrar todos los días. Guillermo decía, podés venir muy bien, pero la copa es distinta, ¿lo demostraron hoy en eso? Sí, la copa es otra cosa, son 90 minutos a muerte y creo que hay que jugarlo con coraje, con valentía y así lo jugamos. ¿Es un desahogo, Paolo, por cómo venías a entrar en el torneo local? ¿Lo considerás así? Y sí, porque nos faltaba, sabés bien que muchas veces los resultados no se te dan a pesar de que hayas jugado bien, hubiera un partido que de repente merecimos un poco más y nos fuimos con un empate y faltaba un triunfo importante para dar tranquilidad y para poder agarrar confianza. Y eso es importante. Ellos venían dulces, lo dije la otra vez, nosotros veníamos de puntos porque era la realidad. Y bueno, acá las estadísticas nos sirven y el que hace mejor las cosas pasa de fase, así que bueno, nosotros hicimos mejor las cosas y creo que merecidísimos. La estadística en el personal juega un poquito a favor, ¿no? Con el segundo tanto a Boca. Sí, sí, creo que en la historia perdí no se la ve con Boca y voy arriba, así que contentísimo y creo que me hacía también jugar con Boca. ¿Una especie de revancha por lo que ya pasaron en las anteriores ediciones de esta Copa, lo que pasó en 2015, lo sentías así? Porque la gente lo veía así, lo decía así en la previa acá. Sí, es raro, siempre son partidos especiales. Siempre son partidos especiales. La Copa anterior, así que fue como una final, digamos. Bien, la palabra, la tristeza por un lado, la salida del vestuario de Boca, en la palabra de Fernando Gago, del capitán que decimos y reiteramos, no tuvo un buen partido, sobre todo en la generación de juegos.